la invistió en la orilla. Nuestro compañero, el periodista José Luis Rodríguez tiene la información. José Luis, adelante. Bienvenido, le escuchamos. Hola compañeros, ¿cómo están? Nos encontramos en el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia. Y estamos ahorita con Don Enrique Soto. Don Enrique Soto es el hermano de Doña Carmen Soto. Doña Carmen Soto es la señora que este mes cumple 80 años, que fue atropellada por un ciclista, este domingo, en Tacares de Grecia, cuando ella se dirigía a la misa de las 10 de la mañana. Don Enrique, bueno, antes que nada, gracias por atender a Noticias Tribisión. En este momento que es difícil para ustedes como familia, ¿verdad? Le agradezco que se interescan en el caso. Don Enrique, cuéntanos qué fue lo que sucedió ese día. En mis videos se ve donde un sujeto, ¿verdad? Por no decir otra palabra, disculpe. Atropella a su hermana, que es una señora que este año cumple 80, este mes cumple 80 años. Se levanta, es más, le reclama algo, reclama algo del semáforo y se va, y la deja botada. Y hoy se encuentra con la cadera quebrada. ¿Cómo, qué pasó ese día? Sí, no, yo venía para la misa con ella, que siempre acostumbramos a venir a misa 10. Y ahí el camino, ahí antiguo de llegar a pasar el accidente, alcanzamos dos señoras, también mayores, las vecinas o amigas de nosotros, no venimos los cuatro. Cuando llegamos a la carretera a cruzar, venía un grupo, no muchos, eran unos cinco ciclistas por frente a la iglesia, hacia la juela. Entonces, las señoras cruzaron antes de que pasaran los ciclistas. Y el carajo ese que atropelló a mi hermana venía como botado, venía atrás, más atrás de ellos. Entonces, yo esperé que pasaran los cuatro, cinco, que era un grupillo pequeño. Y ya cuando ellos pasaron, como yo vi que se, que atropelló a mi hermana, venía muy largo, yo crucé. Pero yo, yo sabía que mi hermana venía atrás de mí, iba conmigo. Cuando llegué a la otra acera, a la otra acera, crucé la carretera, me fijo a ver que si mi hermana venía conmigo o se había quedado allá. Cuando la veo parada en la otra orilla, esperando, porque ella ya vio el ciclista que venía muy cerca, esperando que pasara el carajo, y ahí el carajo, yo parando ahí, viéndolo, cuando veo que el carajo se viene y se viene y directamente donde estaba mi hermana parada, y me pienso yo, ya ese playo, así le, ese playo atropelló a mi hermana. Y en efecto, se vino directamente y la agarró aquí y la tiró para. Ok, don Enrique, usted lo que me está diciendo es que su hermana estaba a la orilla de la carretera esperando y él, o sea, ni siquiera fue que ella cruzó la calle, ella no cruzó la calle y él, aún así, se le fue intempestivamente a la orilla de la carretera. Levantó en la orilla de la carretera y en la caída, entonces yo me vine en carrera, por eso es que él se dio a la juzga, porque ahí había más gente que me hubieran ayudado, yo le agarró la bicicleta y no lo hice, porque no había nada policía o en fin, sino que yo solo estaba con la otra señora, entonces corrimos a ver qué le ha pasado a mi hermana, a su tauci, a tratar de alzarla, que no aguantó que la alzáramos, mientras de eso el maje jaló. Don Enrique, carajo, eso sí, me dio mucha cólera y le digo, ¿y el playo? ¿y por qué no frenó? Y me dice, ¿es que ando mal de frenos? Eso fue lo que me contestó. O sea, aparte de inhumano, irresponsable esta persona y de acuerdo a lo que usted dice, entonces, de acuerdo a lo que nos dice don Enrique, doña Carmen ni siquiera iba cruzando la calle, que es lo que mucha gente creía, ella estaba esperando que la persona pasara, que el señor pasara y él se le vino encima. Se vino como que no supiera manejar así, con la manivela tiesa, directamente contestado, que esa fuera mi hermana y me pensé yo en la otra acera, que yo no podía hacer nada, me pensé, ese playo, así pensé yo, ese playo va a atropellar a mi hermana y él se fue y se fue, en efecto, llegó directamente a golpearla donde estaba en la orilla y en la caída fue donde ella se quebró. No fue para rimar y preguntar qué le pasó mucho, hay que ir al hospital, más bien aprovechó mientras yo me fui en carrera y la otra señora que venía con nosotros, una señora vecina, a ver todos asustados, a ver qué le ha pasado a mi hermana y más enjalo. Voy a escuchar lo que dijo un sobrino suyo que se llama Deiner Soto, es sobrino de don Enrique y de doña Carmen, quien dice que si él hubiera estado ahí, él se da de golpes con este muchacho. Vamos a escuchar lo que nos dijo don Deiner Soto hoy ahí en Tacárez de Grecia, exactamente en la urbanización Eduardo Pinto, que es donde vive doña Carmen. Y no, él simplemente sale y se va, alega, alega y sale y se va. Mi tío, el que se ve ahí en el video es tío mío también, es hermano de ella, pero él tiene 82 años, no se va a poder cuadrar con él, porque yo, puesto que si hubiera sido un hijo de él, cualquiera de los hijos de ella, se hubieran cuadrado con él. Usted se hubiera cuadrado con él. No, me hubiera cuadrado con él, claro que sí, que me pegue, pero no lo voy a dejar y eso, no lo voy a dejar que se vaya así impune, como que si lo hubiera atropellado es un gato, un perro, bueno, ni eso, porque aún así lo penalizan y a una persona, no, eso no se le hace a un ser humano. Estas eran las palabras de don Deiner Soto, quien dice que si hubiera estado los hijos que se llaman Carlos Zamora de 56 años y Fernando Zamora de 44, o si hubiera estado a él ahí, ese muchacho no se hubiera podido huir porque se hubiera enfrentado, se hubieran enfrentado a él por lo que le hizo a doña Carmen. Ahora vamos a escuchar lo que dice doña Beatriz Barrantes, quien es vecina de esta señora que fue atropellada. Y, bueno, supe que estaba en el hospital, que se había quebrado la cadera y que en esta semana llega el doctor, porque solo hay uno que ve esas cuestiones de caderas, entonces llega a media semana a Grecia. Un vecino, don Gilbert Montero, quien tiene más de 40 años de vivir al frente de doña Carmen, nos la describe como una persona muy amorosa, muy buena, gran vecina, también a su esposo, su difunto esposo. Bueno, a ella le dicen gemela porque ella tenía una hermana gemela, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dice don Gilbert con respecto a doña Carmen y a esto que sucedió. Una perfecta señora muy trabajadora, muy ama de casa y buena madre y el esposo era amistad mía también y todos nos llevamos muy requete bien, una buena vecina. ¿Qué sabe de lo del domingo y qué piensa de lo que sucedió el domingo? Lo que dijo el video, lo que dijo el video, pero yo le dije ¿por qué motivo dejaron que el muchacho se llevara la bicicleta? Era él de llegar y comisarle la bicicleta a usted de aquí no se va hasta que dé de alguna razón porque él lo hizo o que venían entretenidos o qué porque uno no sabe de eso. Don Enrique, consternación es poco la que puede sentir uno, perdón, que tome partida uno como periodista siempre es un puente entre la información y la persona en este caso el televidente pero uno no puede uno también es un ser humano y siente sobre todo dándose cuenta que esta señora adulta mayor yo tengo un papá de 76 años y esta señora de casi 80 años la atropellaron de esta forma tan salvaje y él se le fue encima a ella ella ni siquiera le estorbó en la carretera. Yo comentaba con un amigo hoy que fue a la clínica a traerle una medicina a la doña mía y a esta que es hija mía esta muchacha y me decía le decimos chilillo por apodo y se atropelló a tu hermana porque le dio la gana así ¿hay alguna forma de localizarlo? ¿están haciendo algo para buscar a este irresponsable en realidad a esta persona que enfrente las autoridades si es el caso o bueno que por lo menos tenga la humanidad de preguntar cómo está doña Carmen si ya se puso la demanda y están en eso yo tengo que dar una declaración a la UJ pero dicen que van a la casa yo les de la declaración por ser adulto mayor porque yo voy a seguir de testigo porque hay quien más que yo que venía con ella y otra señora ahí también que fue a ser de testigo porque ella fue la que me ayudó a alzarla don Enrique usted un poco más en conociéndolo usted se hubiera enfrentado a ese muchacho lógico no no y que yo en ese momento yo no lo traté de detener o lo hubiera tenido yo pensaba pero ella yo tenía que ir a ver que era mucho lo de mi hermana y a ver cómo la alzaba me imagino que ella se quejaba del dolor se aprovechó porque no había gente diario hay mucha gente ahí y ese domingo fue como un azar no había nadie yo tengo seguridad que hay mucha gente a mí todo el mundo me conoce y a ella alguien la hubiera detenido al maje porque no se fuera mientras llamaba a la policía o ver cómo está su hermana cómo está ella ahorita aquí en el hospital gracias a Dios se siente lo único es que le ha estado subiendo la presión seguro de la tensión porque a ver mi edillo de la operación pues ya le dijeron que la van a operar porque tiene que operarla y que es el jueves y porque ella nunca ha padecido de presión alta ni alta ni baja igual que yo yo gracias a Dios con la presión estoy bien le van a operar la cadera la cadera tiene que operarle porque eso solamente operado eso lo opera un ortopédico por eso no pueden o no es cualquier médico que se puede operar hay que ser un especialista la idea es que y deseamos por parte de Noticias Tribución que todo salga viendo Enrique y ojalá que otra vez vuelvan a ir a misa y ojalá que de verdad aparezca esta persona que sin sentimientos se le fue encima a una señora de casi 80 años tiene que ser irresponsable o sea yo iría gracias porque no es justo que no es un perro que estropelló y si era un perro se le hace eso ahora ya hay para los perros y al menos son seres humanos y una señora de 80 años y ella no se le metió en un momento ella por eso me decía a ese muchacho y ese más hueco prácticamente le echó la bicicleta encima Don Enrique muchísimas gracias bueno pues esta es la información que tenemos acá desde Grecia desde el hospital San Francisco de Asís con Don Enrique Soto hermano de Doña Carmen Soto él era el que iba a la par de Doña Carmen y como lo dice en el momento en que él cruzó la calle y habían pasado varios ciclistas dos señoras también adultas mayores él se vuelve a ver a ver si su hermana iba a cruzar su hermana se quedó al otro lado de la calle y este ciclista se le fue encima a la hermana ni siquiera ella estaba en la calle estorbándole se le fue encima a la hermana y la atropelló hoy Doña Carmen está esperando una cirugía de cadera acá en Grecia con trabajo en cámara de mi compañero Steven Arroyo y Leslie Morales este volvemos con ustedes al estudio principal en Iberia y si de verdad esperamos que a Doña Carmen le vaya muy bien y se logre recuperar satisfactoriamente ¡Gracias! ¡Gracias!